a empezar con estas imágenes. Este es un libro que publiqué en una editorial tilde que se llama Y es urgente para enseñar en aulas virtuales, que está en formato digital como ebook y también en papel. El Ministerio de Educación también distribuyó una cantidad importante de ejemplares en los institutos de formación docente, así que está también en muchas bibliotecas de institutos de formación docente disponible. Y es un libro chiquito, es una guía realmente, es algo resumido, cortito, como para adentrarse en este tema. Junto con el libro está el podcast, que el podcast está disponible, por ejemplo, en Spotify, y fue una hermosa conversación con una periodista muy destacada, con Leila Messinger, donde hablamos un poco sobre esto, sobre qué significa dar clases en aulas virtuales como esta que estamos acá, donde estamos ahora. Y va la idea de estas metáforas, de la metáfora de la partitura, la metáfora del organito, que la trae José Jiménez Sacristán, un especialista en currículum, donde él lo que dice es, bueno, el currículum es la partitura, digamos, es lo que está escrito, como cualquier partitura de música, no es que yo sepa especialmente de música, pero me gustan estas ideas así metafóricas. Pero lo cierto es que los docentes no somos como el señor que pasa el organito, o sea, no damos vuelta la manijita, sino que los docentes con esa partitura hacemos interpretaciones y reinterpretaciones de eso que dice el currículum. A veces yo digo informalmente, el currículum es chicle, yo puedo alargar un tema porque me interesa a mí, porque le interesan a mis estudiantes, porque en el contexto pasa algo, la vida cotidiana favorece que ese tema lo trate en mayor profundidad, o no, o puedo saltarlo rapidito, porque es algo que a mí no me interesa, o que siento que a los estudiantes no les interesa tanto, por más que esté escrito, que esté la palabra escrita en un diseño curricular, en un plan de estudios, en un programa de una asignatura. Y del mismo modo, la otra metáfora es la del repertorio, que nosotros lo que vamos a presentar hoy es una idea de un docente que construye y que recrea y que va renovando su repertorio de estrategias didácticas, o de estrategias enseñanzas. Estrategias hay un montón, y hay cada vez más. El tema es elegirlas, saber bien, diferenciar una estrategia de la otra, implementarlas con determinado contenido, determinado contexto, y uno así va quedándose, como en todos los repertorios, con algunas estrategias y va descartando otras porque no se siente cómodo, porque no la domina, porque no es apto, digamos, para su disciplina en particular. Muchas veces la gente se pelea con las clases magistrales o expositivas. Bueno, yo no. O sea, a mí me encanta dar estas como charlas de hoy, estas clases expositivas, y me encanta asistir a clases expositivas. O sea, es algo que yo disfruto, sentarme, y más siendo docente, digamos. Sentarme y que otro de la clase es algo que me da muchísimo placer. Me siento, estoy liberada de la presión, escucho. Me encanta, es algo que a mí me gusta. Por lo tanto, en esta presentación no van a ver ustedes una oposición o un enfrentamiento con las clases magistrales o expositivas. No es mi idea hacerlo porque a mí me gustan. Entonces jamás me pelearía con ese tipo de clases. Sí, vamos a tomar de este libro tan bonito, del Aprendizaje Pleno, de David Perkins, dos cosas que dice él, que él dice como que hay doce enfermedades, la elementitis lo llama y la sarquitis, en la enseñanza. La elementitis, él dice, muchos docentes dicen, bueno, primero yo te doy los elementos y después vas a ver cómo eso después te va a servir. Y que pareciera ser como una promesa que nunca llega, como que siempre estás como comenzando una cosa y después no se termina de cumplir la promesa de que esos elementos te llevan a alguna parte. Y por otra parte, la otra enfermedad o irritación que él plantea es la sarquitis, que a veces enseñamos acerca de las cosas, pero no enseñamos a hacer las cosas. Entonces ahí viene el lema de John Dewey, del Aprender Haciendo. Y lo trabaja, trabaja todo el libro alrededor de la metáfora del deporte, en el caso de él es el béisbol, pero vale para cualquier otro deporte. Donde él dice, nadie, si yo coordino un club de fútbol o un curso de fútbol, no voy a tener a los chicos practicando cómo patear al arco mil años, sino que un poquito van a practicar y después van a jugar un partido. Y es donde él habla de estas versiones para principiantes, o estos partidos en chiquitito, en condiciones cuidadas, despacito, pero no estar haciendo siempre esta elementitis. Y tampoco, si es una escuela de fútbol, voy a contar la historia del fútbol, y vamos a recorrer la etimología del fútbol y los reglamentos, y me voy a ir con una cosa muy teórica solamente, sino que, bueno, esto su planteo es, vamos a jugar al fútbol. Después sí habrá tiempo para analizar jugadas, analizar reglamentos, qué sé yo, conocer la historia de Maradona, de Messi, lo que fuera, pero alejarse de estas dos cosas. Si uno lo piensa en las materias que uno da, bueno, por ahí va a encontrar que a veces toma demasiado tiempo en este elementitis, ¿no? Te doy los elementos que después te van a servir para, y está la promesa de lo que va a servir. Y por otra parte tenemos la idea de un ambiente virtual. Cuando diseñamos aulas virtuales, bueno, nos aparece como si fuera un ambiente de un departamento, porque tenemos las posibilidades de ver dónde ponemos los objetos, qué distribución hacemos de esos elementos que ofrecen las plataformas, entonces nuevamente la metáfora del ambiente, nos sirve para pensar en estos lugares que son virtuales, que están diseñados de una determinada manera, y que seguramente cada vez aparezcan más opciones, ¿no? Ya los programadores, diseñadores multimedia, van ofreciendo más opciones para hacer estos diseños. Y por otra parte tenemos, bueno, esto que sabemos, o sea, tenemos posibilidades de trabajar sincrónicamente, como estamos reunidos hoy, o de trabajar en tiempo diferido, de manera sincrónica, ¿no? Dejar una consigna, que los estudiantes vayan contestando, que se generen intercambios, y nuevamente, personalmente me gustan las dos cosas, o sea, me gusta lo que sucede sincrónicamente, y también me gusta lo que sucede de manera sincrónica, ¿no? Porque da tiempo para pensar, bueno, como docente a veces me gusta seguir un foro, ¿no? Y contestar ahí al momento en que me aparece una intervención de un estudiante, es como una nueva distribución de los tiempos, y también de los espacios, porque por ahí lo contesto desde el colectivo, digamos, sentada en mi computadora, en lugar de trabajo, y esto es un cambio importante, es como si el aula se extendiera, y yo estoy en el colectivo, y vaya a saber la persona que hizo esa publicación, donde está, puede estar en cualquier lado también, y esto nos trae el desafío de introducir variaciones, de ir cambiando los modos en que trabajamos lo sincrónico y lo asincrónico, de ir articulando cuando es modelo híbrido, ¿no? Bueno, cómo engancho tantas clases presenciales, tantas virtuales, cómo articulo, cómo logro que no se sienta, que es una cosa que está totalmente separada, y bueno, y en pandemia tuvimos este fantasmita, esta pesadilla, ¿no? Que para muchos fue estar demasiadas horas frente a las pantallas, estudiantes que no encendían la cámara, entonces para el docente parecía como dar clase ante gente que uno no sabe qué está haciendo, o en qué situación está, en fin, ahí surgió un debate importante, también muchos decían, bueno, no se puede obligar a la gente a encender la cámara, y creo que sí lo que pudimos experimentar, algo que hablábamos con Fiorella antes, es esta idea de la codocencia, o sea, de no dar clases solo, sino dar clases con otros, que es tan lindo, y que a veces no se puede hacer por falta de presupuesto, por presupuestos escasos, pero si han tenido experiencia, si han tenido experiencia ahora de dar clase con un colega, es muy lindo, ¿no? Donde alguien se ocupa de una cosa, el otro se ocupa de otra, ¿no? Uno desarrolla temas que maneja mejor, bueno, esta idea de la codocencia también creo que va a venir fuertemente atada al tema de la educación híbrida, ¿no? Y resulta que este libro es un libro de Philip Jackson, de un didacta muy reconocido, un libro que ya tiene muchos años, pero que se llama La vida en las aulas, y un día, es un libro al que cada tanto vuelvo, porque siempre vuelvo a encontrar, ¿vieron esos libros clásicos que uno encuentra de vuelta? Algo que dice, uh, mirá que bien esto, ¿no? Y me encantó esta expresión, ¿no? Donde él habla mucho del aula vacía, ¿qué pasa, no? ¿Qué hacemos los docentes con el aula vacía? El aula vacía está antes de dar una clase y está después de dar una clase, ¿no? Y en el medio está el aula con los estudiantes. Mucha gente cree que los docentes solo trabajamos en el momento que estamos frente a alumnos, y los que somos docentes sabemos que el trabajo antes, ¿no? Con el aula vacía, el trabajo después es un trabajo enorme, ¿no? Quizás mucho más importante que el que sucede durante las mismas clases. Y eso le sucede a los deportistas, le sucede a los músicos, ¿no? Le sucede a los bailarines. O sea, hay toda una preparación, una planificación, que inevitablemente hay que hacer, ¿no? Que no hay cómo no hacerla, ¿no? Por eso entonces, bueno, Jackson pide, pensemos, ¿no? ¿Qué hacemos con el aula vacía en este antes y en este después? Yo voy a presentar 10 tipos de actividades, espero que sirvan de inspiración para quienes quieran renovar estos repertorios, o por lo menos para pensar, bueno, en cuáles ustedes están más cómodos, cuáles les gustan más, o en cuáles todavía no han indagado lo suficiente. La primera, el primer tipo de actividades son las actividades de aprendizaje que se basan en la lectura, en la escritura, ¿no? En la escucha activa y en la oralidad, que son, bueno, las cuatro, algunos llaman cuatro competencias comunicacionales que desarrollamos las personas en general, pero también tenemos que volver a desarrollarlas cuando ingresamos a un campo disciplinar, ¿no? Si vamos a estudiar historia, bueno, una cosa es hacer lectura de textos históricos, otra cosa es hacer lectura de textos de biología, una cosa es hacer lectura de textos de didáctica, y otra es hacer lectura de textos sobre el teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada una de estas habilidades tenemos muchos desafíos, ¿no? Primero, cómo se lee a través de las disciplinas, ¿no? Cómo se escribe en distintos géneros y para diferentes audiencias, si estamos escribiendo, qué sé yo, para un periódico, para los medios, si estamos escribiendo para estudiantes, para futuros docentes, y en qué géneros, ¿no? ¿Cuáles son los géneros? Estamos escribiendo ensayos, o tesis, o artículos de divulgación, o cuentos de ficción. Sobre la escucha activa, bueno, importa esto que decía antes, ¿no? Cómo escuchamos, cómo somos capaces de escuchar clases magistrales y escuchar también en el marco de conversaciones, ¿no? Todos sabemos que para poder dialogar con otro también hay que saber escuchar, ¿no? Y de ese modo también aprender cómo disentir. Y por otra parte, el tema de la oralidad, ¿no? Cómo conversar en privado y también cómo conversar, cómo hablar en público. Eso es algo que todas las personas en algún momento en su vida lo tienen que hacer, ¿no? Ya sea desde la lección, la vieja lección oral de las escuelas, hacer una presentación en un trabajo, ¿no? A presentar una experiencia, en fin. Esto es muy común. Entonces, bueno, de algún modo tendríamos que pensar cuáles son las herramientas para los estudiantes para que todo esto se aprenda. Respecto de la lectura, me gusta usar, que después, por supuesto, queda la presentación a disposición para que puedan volver sobre estas ideas, esta rutina de pensamiento, ¿no? Con los estudiantes, que tiene cuatro momentos, ¿no? Primero hacerlos pensar qué dice el texto, después ver cómo funciona ese texto, ¿no? Y reconocer esto, metáforas, el vocabulario, después avanzar en el análisis, ¿no? En la argumentación. Y la que me gusta mucho es ese segundo momento de trabajo con textos que pregunta por qué te da ganas de hacer después de leer este texto, ¿no? Cuando la gente puede decir qué le da ganas, seguir estudiando sobre el tema, o sea, qué acción, ¿no? Se propone, ¿no? Después que uno lee un texto. Uno lee textos para algo, ¿no? Para mejorar la enseñanza, para distraerse, para lo que fuera, ¿no? Los propósitos son muy variados. Con respecto a la escritura, bueno, sabemos perfectamente de que hay muchos géneros, esto que decía antes, ¿no? Una cosa es escribir una ponencia para un congreso, un artículo para una revista, un documento base de un proyecto de innovación, si es que ustedes van a diseñar un proyecto de innovación, una crónica didáctica sobre una experiencia que ya pasó, entonces están dando cuenta de eso que pasó, guiones, discursos, ¿no? La escolaridad, me acuerdo mucho, ¿no? La directora que hacía el discurso del acto del 25 de mayo, hay discursos muy lindos, esos eran un poco aburridos, pero últimamente hace poco fui a una escuela a un acto por el Día del Maestro y el discurso realmente era precioso, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser así pesados y feos, pero bueno, cada género prototípico de nuestra profesión, de la que sea, tiene sus vericuetos, uno tiene que aprender cómo se escribe una crónica, cómo se escribe un discurso, cuáles son las partes, cómo se escribe un artículo, en fin, cómo se escribe un programa de una materia, cómo se escribe un plan de estudios, ¿no? Cada género, ni hablar cómo se escribe una ley educativa y ya, eso nunca lo hice, pero supongo que debe ser un desafío mucho mayor, ¿no? Cómo se escribe en reglamentos, normativa, bueno, hay gente que tiene ya habilidades, eso después lo voy a agregar, pero son habilidades de, pero son lo prototípico, digamos, de una profesión determinada. Pero también podríamos pedirle a los estudiantes, ¿no? que escribieran en géneros que no son prototípicos, sino que son atípicos, ¿no? Tomar un tema y decir, bueno, vamos a escribir un cuento de terror sobre evaluación del aprendizaje. Seguro que sale divino, todo el mundo tiene unas experiencias espantosas, así que va a salir un cuento de terror en dos minutos de cómo la profesora, que era la bruja cachabacha y cruela débil, ¿no? evalúan en un este, o el guasón también, un tribunal compuesto por el guasón, la bruja cachabacha y cruela débil y ahí te sale un cuento de terror espectacular. Entonces es esto, o sea, si lo que nos importa es que los estudiantes escriban, puede ser que escriban géneros prototípicos, ¿no? o un informe, qué sé yo, la gente de biología está acostumbrada a escribir informes de experiencias de laboratorio, o puede ser un tipo de texto que sea atípico. En los dos casos hay que saber para poder escribirlo, o un aviso publicitario, ¿no? Hay que saber y hay que estudiar antes, si no, no se puede hacer. Respecto de las clases magistrales, bueno, vienen estas ideas, ¿no? De que las clases magistrales o las exposiciones pueden tener unos ingredientes, ¿no? Que hagan que sean más agradables, más amenas, ¿no? Como estos ingredientes que aparecen acá. Puede haber un poquito de humor, puede haber explicaciones, puede haber descripciones, puede ser una clase donde uno quiere ampliar algún tema, ¿no? Puede haber una demostración como son las clases de cocina, las clases de artesanía, ¿no? Donde hay una exposición pero está ahí el profe en el momento, en cámara, demostrando cómo se hace eso. Puede haber conexiones con el mundo exterior, cosas que están sucediendo, o que llueve, o que hay elecciones, o que es un momento de olimpíadas, o algo está pasando en referencias, ¿no? A la actualidad, pueden leerse textos, ¿no? Pueden establecerse conexiones con las artes, con el cine, ni hablar. Entonces, todo esto creo que podría ayudar a que esas clases magistrales fueran un poco, que de hecho muchos docentes dan clases preciosas y lo hacen, ¿no? Que es considerar estos ingredientes, ¿no? Estos elementos. Y también las anécdotas. Miren, cuando yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado, resulta que, bueno, me metí en el túnel del tiempo, trabajé sobre el origen de las excursiones escolares en la ciudad de Buenos Aires, me fui a, o sea, trabajé mucho con fuentes, con las, con la revista, sobre todo, con la revista El Monitor de la Educación, Monitor de la Educación que tiene la Biblioteca del Maestro, bueno, y con otros repositorios que hay en la web que hay un montón, que hay en Francia, de Alemania, de Bélgica, ¿no? Que tienen mucho material digitalizado. Y entonces, en un momento de estas búsquedas, en este sitio que se llama archive.org, archive.org, encontré un diccionario de pedagogía, ¿no? Y lo revisaba buscando cosas sobre las excursiones y, bueno, como esas cosas que de casualidad me encontré con la definición de anécdota. En ese diccionario de pedagogía, anécdota es una entrada, ¿no? O sea, lo han puesto ahí en el diccionario. Y entonces, me encantó, ahí dije, uy, qué bueno esto, ¿no? Qué cosa, ven, ahí está la tapita del diccionario de pedagogía. Y entonces, la característica de este diccionario es que cada entrada está firmada por un autor. En el caso de anécdota, la firma un autor que es Adrián Deprés. Y entonces, dice que la anécdota es un artificio para atraer la atención cansada de los espíritus distraídos. O sea, estamos en 1887, ¿no? Nosotros creemos que los espíritus están distraídos hoy por los celulares y la cantidad de estímulos y sin embargo ya parece que también estos autores de ese tiempo habían detectado de que la atención se cansaba y que los espíritus se distraían. Entonces, dice, hábilmente ubicada, tiene la capacidad de animar, alegrar, esclarecer, aunque es preciso tener en cuenta que no hay que solo provocar la risa del estudiante sino también instruir. Ahí está el recorte del día que encontré la anécdota que me encantó. Es muy lindo diccionario, vale la pena mirarlo. Y bueno, tiempo después publiqué este artículo que se llama La anécdota como enseñar a espíritus distraídos, que es una preocupación de los docentes. Acá hay un artículo bajo esta pregunta ¿por qué los profesores de matemática de Stanford todavía usan pizarrones y tizas? Hay una defensa del viejo pizarrón, a mí me gusta el pizarrón, también me encanta, del viejo pizarrón y de las tizas, esta cosa de ir explicando en tiempo real y sumando y agregando elementos y borrando. Me parece que también hay gente que lo estudia y le ve el valor de esta construcción paso a paso. Con respecto a la oralidad, esto que ven ahí es una foto del 25 de mayo de 1970, esta soy yo en el escenario de mi escuela primaria recitando una poesía muy vestida de la época, un poco de minifalda en el guardapolvos, la vieja vincha para recoger el pelo, tenía unos que me encantaban, esas medias rarísimas que las super recuerdo. Pero bueno, en esta escuela, si bien yo me tenía que aprender la poesía de memoria, subirme y recitar, había una preocupación por la oralidad. En estos momentos tenemos situaciones mucho más interesantes, por ejemplo, no sé si conocen, los clubes TED, donde jóvenes se preparan para pararse en una alfombra roja y hacer una charla tipo TED sobre temas de interés que los preparan, en fin, con los ingredientes que tienen las charlas TED que son muy lindos. Y esa es una opción muy interesante, pero también hay otras opciones para trabajar oralidad, hacer entrevistas que también es una actividad que valora y que parece que uno aprende mucho cuando entrevista a otro, o hacer radioteatro, o grabar podcast, o hacer audiocuentos, o las actividades de radio escolar que se hacen también desde hace muchos años, en fin. Y hay un capítulo de la serie Rita que no sé si la vieron, que se llama Mi casa es tu casa de la temporada 5, la pueden buscar el episodio 2, donde la maestra les da como tarea elegir de qué van a hablar. Y hay una, cada chico va a hacer una presentación oral. Y entonces hay una de las chicas que elige, que se llama Asta, y elige hacer una presentación sobre el pájaro carpintero. Ahí ven a los chicos, podemos expresar, escuchen, estas son las fotos tomadas de ese episodio. Y resulta que la chica no quiere hablar, le da vergüenza, y la maestra después se reúne con ella, y para ayudarla, para asistirla, le pone un gorro, una capa de un bastón, porque la chica dice que le da miedo decir algo estúpido, entonces le da el bastón de la sabiduría donde ella se apoya, le da el gorro, dice que tiene miedo para olvidarse algo que va a decir, le da el gorro para recordar, y le da la capa de la genialidad, una capa que le cubre el cuerpo, porque dice que le da miedo de intimidarse porque todos se están mirando. Estas son estrategias muy lindas de docentes que ayudan a la oralidad. Seguramente conozcan este género también, lo que se llama el pitch de ascensor, de contar en 20 segundos una idea, como si fuera que uno tiene solo el tiempo de un viaje en ascensor. En todos los casos, digamos, en lo que hace a la oralidad, por supuesto, bueno, importan todas estas cosas, la velocidad, si es que se acompaña con imágenes, si hay efectos sonoros o bandas sonoras, si uno está convencido de lo que está diciendo, cuál es el registro, etc. Y hace poco encontré en la web una clase de un profesor que se llama Patrick Winston, que es del MIT, y la clase se llama Cómo hablar, directamente. Y entonces, bueno, la clase es larga, duró una hora, también la pueden ver si quieren, pero me gustó estas cosas que él marca, que lo llama en inglés la 5S, como que él dice que hay que considerar que hayan ideas salientes, que hayan historias, que hayan algunas cosas que sorprendan, que hayan algún tipo de eslogan o símbolos. Esto me pareció que es muy interesante. Y también él habla de la necesidad de que haya a veces objetos, como si fueran utilería en las clases. Yo en particular uso este patito amarillo muchas veces para acordarme que tengo que grabar, o para recordarlo a los estudiantes que es bueno tener un objeto al cual hablarle, por ejemplo, y contarle las ideas de las tesis que tienen en la cabeza. Y también la importancia de un momento de despedida, de cierre. En lo que eran las viejas conferencias doctrinales, se llamaban para la formación docente, en la ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Nacional de Educación, es curioso de que esas conferencias terminaban con la expresión he dicho. Esa era la señal de que eso había terminado. Este señor Winston hace todo un análisis de cómo uno sabe que algo terminó, que algo ya está, se terminó, o cómo sabe, por ejemplo, cuando va a un concierto en el momento en que las cosas terminan. Respecto de estos temas de lectura, de escritura, de oralidad, de escucha activa, hay autores que han trabajando muy bien en estos temas, Daniel Casaní, es uno de ellos, Federico Navarro, es un autor que sigo, y Paula Carlino, también, que trabajan sobre temas de lectura, escritura académica, oralidad, cómo se habla, y se escribe, y se escucha en ambientes escolares. El segundo tipo de actividad son las actividades que se basan en organizadores gráficos, que es también un tema que me gusta mucho, hay infografías periodísticas que uno puede curar, o sea, uno puede seleccionar y usar, hay estos, existen otro modelito que me gusta mucho, que son estos, como este de la izquierda, estos esquemas de personajes, se llaman o siluetas, donde a partir de una imagen se van marcando ciertas características, esto es algo que hacemos con estudiantes de formación docente, donde ellos, por ejemplo, dibujan cómo imaginan ellos que van a ser sus estudiantes, y dibujan qué creen que tienen en la cabeza, en qué piensan, qué objetos llevan, qué tienen entre manos, qué les gusta escuchar, qué próximos pasos van a dar, las infografías, como esta del mate, y también esto que se llaman las notas visuales, o los apuntes visuales, que están muy de moda, y que son relativamente fáciles de hacer, requiere cierto entrenamiento, no sé si les pasó, pero muchas veces en congresos, hay unas personas que se llaman facilitadores gráficos, que van tomando nota de lo que dicen los los ponentes, y van diseñando, ¿no? Esto también lo hicimos muchas veces con estudiantes, tomando textos y haciendo traducción, ¿no? Traducción de un texto a un apunte visual, que ayuda mucho para aprender y para estudiar. Y nuevamente esta cosa de que, bueno, esta historia no es nueva, acá tenemos 1926, un libro de pedagogía donde cada capítulo de este señor, Patrasco Wui, termina con un cuadro sinóptico, ¿no? Como que era el cuadro, la forma de cerrar los capítulos. Por supuesto, el libro es interesante, tiene cosas que siguen funcionando, tiene todos los elementos del positivismo, ¿no? La importancia de lo físico, lo moral y lo intelectual, pero por supuesto tiene un uso de vocabulario que nosotros hoy no haríamos, como por ejemplo que dice que inculcamos la materia, ¿no? En la mente de los alumnos, esta idea de que, bueno, de una enseñanza bancaria, de una enseñanza por ósmosis. Bien, tercer tipo de actividades las que tienen que ver con la indagación. Siempre me gusta presentar lo que se llama el método de rompecabezas, de Robert Slavin, se puede hacer presencial y se puede hacer virtual también. La idea que presenta Slavin es que, por ejemplo, para estudiar un determinado tema, que podríamos dar como ejemplo, no sé, que el tema paraguas es las ciudades, se dividan los estudiantes en grupo, en vez de que todos trabajen en el tema de las ciudades en general, se asigna a cada grupo una ciudad en particular, entonces, el grupo rojo va a estudiar Puerto Madre, el grupo celeste, Mar del Plata, el grupo verde, Posadas, y así. Y a la vez, dentro del grupo, se divide a los estudiantes y se les asigna un elemento para ser estudiado esa ciudad. Entonces, se les asigna una letra, la A, la B, la C, la D, entonces, todos los que tienen la letra A van a estudiar la historia de la ciudad, todos los que tienen la letra B van a estudiar la actividad económica de la ciudad, todos los que tienen la letra C la actividad cultural y la letra D la arquitectura. Entonces, lo que plantean es que los estudiantes tienen doble pertenencia, o sea, por una parte pertenecen al grupo rojo que está estudiando Puerto Madre y se reúnen con su grupo y por otra parte se reúnen todos los A, todos los B, todos los C que están tomando un mismo eje. Y esto hace una indagación más rica, más dialogada, más interesante. Y también, por supuesto, se puede hacer online perfectamente. Otro tipo de actividad son los estudios de caso en profundidad y este es el mejor libro que al menos leí hasta ahora que es el de Selma Wasserman donde ella explica cómo se construyen los casos. No es lo mismo dar un ejemplo en una clase que hacer un estudio de un caso en profundidad. Así que, bueno, esto es una linda idea de actividades de indagación. Un caso puede ser un edificio, puede ser un proyecto de innovación, puede ser una ley, puede ser un libro, una obra importante, puede ser una escultura, puede ser un edificio, digamos. lo importante es que sea una cosa, a la cual un acontecimiento, el día que llegó en Buenos Aires podría constituirse en un caso, hace unos años. Hay autores que dicen para estudiar el caso es como cuando se hacen estas galletitas, el caso es lo que importa, el caso es el corazoncito, pero también los alrededores, el contexto. Y acá hay más ejemplos de qué podría ser un caso, la Clementina, la primera computadora argentina, o una obra de teatro para ver el rol de la mujer con la casa de Bernardo Alba, en fin, habría que pensar para cada tema o para cada disciplina cuál es un caso interesante para estudiarse en profundidad. Y también esta idea de que los casos pueden ser varios, pero comparados, como si dijéramos las leyes, puedo estudiar y comparar la ley 1420, la ley federal de educación, la ley de educación nacional y establecer comparaciones. Pero siguen siendo tres casos múltiples comparados, que se estudian en profundidad y después sí se buscan elementos diferentes, elementos comunes. Para indagar también importan las preguntas, que es todo un ejercicio que tenemos que hacer los docentes para aprender a hacer preguntas. Y siempre recomiendo este sitio, que es un sitio muy interesante, que se llama Bonderópolis, donde presentan cada día una pregunta, preguntas que estimulan, que dan ganas de pensar, preguntas no tan sencillas y mandan cada día un email con un material que produce esta institución. Y las preguntas son muy lindas, no todas, algunas son más sencillas, pero son preguntas que me parece interesante como docentes ver cómo se formulan. ¿Por qué las pilas tienen diferentes tamaños? ¿Cómo vuela un globo aerostático? ¿Por qué los países tienen fronteras? ¿Por qué el agua del océano es salada? ¿Por qué el cabello se vuelve canoso? ¿Por qué se arruga la ropa? ¿Por qué la lluvia como hoy nos pone somnolientos? ¿Por qué algunas personas usan corbatas? Es una prenda extraña. ¿Por qué cambian de color las hojas en otoño? En fin. Bueno, y esto hace a las actividades que apunten a la indagación, formular preguntas, hacer la distribución de los estudiantes con el método del rampecabezas, estudiar casos, buscar variaciones en los modos de indagación. El cuarto tipo de actividades tiene que ver con la observación detallada y del pensamiento visible. Esta es una infografía que presenta Ron Richard y su equipo de enfoque del pensamiento visible, y bueno, la pregunta es cómo construimos comprensión. Entonces, a partir de estas ideas, de que uno construye comprensión observando, considerando distintos puntos de vista, razonando en base a evidencias, sacando conclusiones, yendo a la profundidad, etc., desarrollan estas ideas de que el pensamiento hay que hacerlo visible. Y ahí aparece mi pato y esta frase que dicen los autores no puedo saber lo que pienso hasta que no oigo lo que digo. O sea, parece un trabalenguas pero no lo es. O sea, esta idea de verbalizar, de ponerle palabras a las cosas, de sacarle las ideas para afuera, pero aunque a veces le contamos algo a un colega y tenemos más claras nosotros las cosas porque hicimos ese ejercicio de tener que explicar las ideas. Y bueno, y un día hablando de este tema me contaron que algunos programadores, gente que trabaja en informática, en programación, tienen este pato justamente, el pato amarillo al que le hablan. El pato tiene paciencia, es un buen agente, no molesta, no pregunta, aguanta muchas horas de charla, pero tiene que ver con eso, con que dicen que algunos programadores le hablan al pato para escucharse, para hacer visible el pensamiento, para oírlo. A partir de estas ideas se desarrollan lo que ustedes quizás conozcan que son las rutinas de pensamiento, que son ya estructuras que están armadas para trabajar de manera cómoda, cambiando, haciendo cambios, estableciendo variaciones, por ejemplo, esta rutina se llama Imagine Sí, que es para trabajar con el análisis de objetos, en este caso ahí hay fotos de un objeto que sirve para cortar manzana, para cortar pera, y otro objeto que es un MP3 que permite escuchar música mientras uno está nadando, y una serie de preguntas para, esa es la rutina de pensamiento, de qué manera se podría hacer estos objetos o cualquier otro más eficaz, más eficiente, más bello, más, y habría que elegir más qué. Estas son las 10 rutinas de pensamiento que más me gustan, ahí tienen ustedes el link a un sitio donde van a encontrar las rutinas de pensamiento en inglés, en español, creo que casi todas, son más de 60, así que son un montón, y estas son las que a mí más me gustan, una muy popular que es Veo, Pienso, Me Pregunto, que se utiliza para observar cuadros, para generar reflexiones, para hacer preguntas, Antes pensaba, Ahora pienso, como modo de evaluar a veces una clase, que era lo que pensaba antes, que es lo que pienso ahora, titulares, es muy linda rutina, lo trabajamos hace poco en un taller alrededor del tema de ChatGPT, la inteligencia artificial, donde los estudiantes analizaron titulares, que hay un montón, de los medios, de los diarios, de qué es lo que dicen estos medios sobre la inteligencia artificial, y después diseñaron ellos titulares, desde su perspectiva y desde su situación. Y las demás son realmente todos muy interesantes, después las pueden explorar y pueden ver cuáles son las rutinas que hay. Este es un cuadro que se llama El examen escolar, de un autor suizo que se llamó Albert Anker, el cuadro se llama El examen escolar, y este es el tipo de cuadros que nos sirve para, por ejemplo, para usar una rutina de pensamiento como veo, pienso, me pregunto. O sea, cuadros que tienen mucho detalle, que uno se tiene que detener a observar, que es lindo hacer un análisis en grupo, si nuestro tema fuera la evaluación, bueno, podríamos dedicarle un buen rato a ver cada detalle de esta aula, con tantos hombres adultos, con punteros, con paraguas, hombres grandes, y todos estos chiquitos ahí rindiendo el examen, chicos descalzos, en fin, se ve que es en el campo, y podríamos estar un buen rato analizando esto. El quinto tipo de actividades son las actividades basadas en juegos, ¿sí? Hay muchas aplicaciones hoy para hacer juegos, ¿no? Kahoot, Mentimeter, Genially, que está trayendo muchas plantillas para armar juegos, hay videojuegos que están disponibles, hay que encontrar, digamos, qué sirve para lo que uno está enseñando, y también esta idea de recrear juegos clásicos. Algunas de las imágenes que ven ahí es una actividad que también hacemos hace muchos años con estudiantes de grado, donde son ellos los que diseñan los juegos, no es que nosotros les damos juegos, sino son futuros docentes, ellos diseñan juegos, toman el diseño curricular, transforman los temas en preguntas y en ítems para estos juegos, usan códigos QR para poder conectar el mundo físico con la virtualidad, entonces, fotografías, documentales, videítos, en fin, y es una actividad que funciona muy bien, la consigna siempre que les damos es que usen material reciclado, que no gasten plata, y ellos hacen juegos, algunos son de piso, enormes, algunos son de bolsillo, algunos son para el pasillo de la universidad, o para usar en el pizarrón, en fin, la creatividad ahí aflora de una manera maravillosa. sexto tipo, actividades que se basan en cine ficción, en cine documental, y en charlas, charlas TED, es un libro que ya está viejito, que escribí hace muchos años, en ese momento trabajé con cine de ficción, o sea, con películas que tuvieran que ver con la educación, la clase de esgrima, los coristas, bueno, la profesora de historia, es muy linda clase, hace unos días fui a ver la película que se llama Puan, que no sé si la vieron, bueno, esta sería otra película para incorporar a este repertorio, porque hay escenas de profesores dando clases, así que serviría, y después el mundo del cine documental, hay mucho cine documental también disponible, para las actividades más diversas, en educación en particular hay mucho, mucho abierto, y si no, bueno, cerrado en determinadas plataformas, y lo mismo las charlas, las charlas TED, estas son mis preferidas, la de Ken Robinson de 2006, que no sé si la vieron sobre las escuelas y la creatividad, dibujar en clase, bueno, después si quieren las pueden también revisar, y esta charla TED, que es una mezcla de ficción y realidad, donde aparece una actriz personificando a Julieta Landeri, que son mis charlas, las que más me gustan, digamos, por su estilo, por su forma. Esto nuevamente, no es nuevo, mire, en 1904, Guillermo Navarro hablaba de las proyecciones luminosas, en la escuela primaria, hace poco, el día de, la noche de los museos, tuve oportunidad de ir a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y tenían uno de estos aparatos de esa época, que yo nunca los había visto, donde se pasaban estas proyecciones luminosas, que eran como, las pude ver, unas diapositivas, pero hechas con vidrio, que eran de esta época, que se usaban ahí en la facultad para enseñar. A lo que voy es que esto tiene su tiempo, Guillermo Navarro era un defensor del uso, del cine, en la enseñanza, bueno, aparecían, se ve que los primeros aparatos, que los donaban padres de familia, y que muchas veces veían cosas después de hacer ciertas excursiones, o él llamaba excursiones simuladas, por ejemplo, una película que mostraba las cataratas de Iguazú, él decía, hoy, con la cantidad de herramientas que tenemos para hacer simulaciones, nos parece un poco naif, pero él decía que era una excursión simulada, era como que, bueno, vamos a ir a pasear por el país, y pasaban películas, ¿no? No, no, Acá tienen una, también si van a querer ver, una pieza audiovisual que hicimos con un equipo de profesionales después que terminé mi tesis de doctorado, tratando de, bueno, de resumir algunos de los elementos de la tesis en el, en este documental que creo que está bonito, las siete son las actividades que se basan en sucesos de actualidad, y esta frase me encanta, que dice, la noticia de ayer puede ser la clase de mañana, la noticia de ayer puede ser la clase de mañana, algo que pasó, algo que sucedió, o si un día como hoy, hace 50 años pasó una cosa, o algo que está sucediendo, o bueno, desde ya las efemérides, ¿no? Todos los días hay conmemoraciones, ¿no? El día, hasta existe el día de la bicicleta, el día de dulce de leche, el día de las acciones en favor de la integridad académica, en fin, y eso nos permite trabajar esto que los didactas llaman hoy el currículum oportuno, o sea, un currículum que no está escrito, sino que va siguiendo el paso del tiempo, ¿no? Con esta idea de la noticia de ayer puede ser la clase de mañana. Hay archivos que uno también puede tomar, archivos para tomar para ver qué pasó hace 100 años, hay actividades por fuera del aula virtual, ¿no? Congresos, tenemos cualquier cantidad, antes hablamos con Fiorello también de esto, ¿no? Clases magistrales, congresos, presentaciones de libros, o sea, aún cuando uno genere una propuesta de tipo virtual, hay cosas que se pueden tomar por afuera, ¿no? incorporar vivos en Instagram, conversatorios, en fin, que uno puede recuperar y engancharlo con lo que está enseñando. El punto nueve es uno en el que trabajé bastante, que lo llamamos actividades basadas en género, y es cuando le pedimos a los estudiantes que hagan cosas, que produzcan objetos, más allá de la vieja y querida monografía, ¿no? que parecía ser la única opción en muchas aulas, sino que acá van a ustedes encontrar un detalle importante de qué cosas les podemos pedir a los estudiantes que hagan, y todas requieren estudio, investigación, preparación, no se pueden hacer así nomás. Hay que entender, sí, cuál es el género, por ejemplo, un ensayo fotográfico, o un juego del agua catemática como les contaba antes, o que hagan un episodio de podcast, ¿no? O que hagan memes, hay gente que está trabajando con los memes muy bien, no es fácil hacer un meme. Entonces, bueno, acá es un detalle así muy importante, una colección de tipos de cosas que les podemos pedir a los estudiantes más allá de las monografías. Y entonces siempre decimos que, bueno, lo importante es que si pedí un meme, ¿no? Venga un meme, o sea, pero para que venga un meme, los estudiantes tienen que haber visto memes, entendido cuál es el concepto del meme, estudiar el tema y armar el meme. Entonces, lo riesgoso es cuando no entienden el género, ¿vieron? Cuando no entienden cuáles son las características del meme y entregan, qué sé yo, una imagen sueltita de cualquier cosa, entonces uno ahí como que tiene que volver para atrás y decir, bueno, vamos a tener que mirar memes, entender cuál es la idea, por ahí leer algún texto sobre memes, por ahí charlar con un autor de memes, y decimos que es exitoso cuando aparece esto, por ahí los memes no son todos brillantes, pero tienen que sostenerse la idea del género, como si uno pidiera a los estudiantes, bueno, todo el mundo trae la semana que viene chocotorta, todas tienen que ser chocotorta, para eso hay que entender cuáles son los ingredientes de una chocotorta, alguno será más poco elaborado, otro será divino con merengues, otro le pondrá frutillas, pero lo cierto es que hay que respetar el género, que a veces cuesta bastante en los estudiantes, sobre todo si no tienen experiencia en haber trabajado en ese género, y la pesadilla es esa, la pesadilla es que vengan con algo, con una cheesecake, y uno cuando ve la cheesecake dice, ups, me parece que no nos entendimos, sino que no hubo comprensión de la consigna, y después otras actividades, las actividades de presentación, siempre en los entornos virtuales es importante que la gente se presente de distintas maneras, algunas actividades transversales que se pueden hacer durante algún periodo, día a día, o semana a semana, lo que se llaman actividades de segundo orden, cuando el grupo hace una actividad y después uno reflexiona sobre qué pasó cuando mira todas las cosas que se produjeron, y por supuesto las actividades de cierre, cuando decimos, bueno, vamos a cerrar, o vamos a evaluar, o vamos a ver qué sucedió para darle un cierre a esto. Y es importante también, y acá les dejo también otro material que se llama claves para el diseño de consignas escolares, para pensar, bueno, cuáles son los componentes de una consigna, cómo se genera una consigna, qué tiene que tener una buena consigna, si pedimos productos, qué es lo que estamos pidiendo, qué duración tiene, cuál es el procedimiento, si les vamos a dar materiales que funcionen como andamiaje, o sea, tutoriales o guías, si la consigna presenta un escenario, que eso trabajan mucho los profesores de inglés, a veces, tipo, imagínese que usted es un marciano, llega a la tierra y se encuentra con tal situación, entonces, bueno, cómo es la interacción entre los terrícolas y los marcianos, o tomar escenarios sacados de películas, entonces, tomar algún escenario de una película en particular y usarlo como excusa o como contexto para armar una consigna, ¿no? y cierro sí con esta frase de este autor que me encanta, que trabaja temas de creatividad, que es Mijali Chiche Mijali, que dice, cuando el yo se pierde en un propósito trascendente, ya sea escribir poemas maravillosos, crear hermosos muebles, comprender los movimientos de las galaxias o ayudar a los niños a ser más felices, el yo se vuelve en gran medida invulnerable a los miedos y adversidades de la existencia ordinaria, ¿no? Acá lo que pide Mijali, o la sugerencia que da, es que, bueno, cualquier cosa que nosotros propongamos en la escolaridad, ¿no? o que los estudiantes hagan un mueble o que hagan poemas o que comprendan los movimientos de las galaxias o que diseñen actividades para que los niños sean más felices, bueno, nos ayuda a vivir mejor. Esta es un poquito la idea.